Esta es una receta marroquí, muy especiada. Lleva comino, sal, pimienta, menta fresca, un poquito de ají molido. Menta fresca la que consigan. Sal, pimienta, ají molido, si quieren un poquito de pimentón dulce, mucho comino. Adentro, un poquito de sal, pimienta. Muy sencillo esto, dos huevos para que ligue aproximadamente, mucha pimienta. Un poquitito de comino y de curry le vamos a poner. Dos huevos. Y a mezclar, para que ligue un poquitito. Un poquitito de comino. Un poquitito de comino. Un poquitito de comino. Un poquitito de comino. Gracias por ver el video.